Y seguimos este viaje en este recorrido por los misterios, enigmas más fascinantes, no solo de la historia, sino también del presente, de la vida, de nuestra mente, de este mundo que nos envuelve y que es más complejo de lo que pensamos. Vamos a hablar ahora de espíritus, de entidades, de cómo nos afectan. Y para ello contamos con toda una experta. Ella es una médium de reconocido prestigio en toda Europa y está especializada precisamente en el fenómeno de los espíritus o entidades. María Sacramento, bienvenida a Pandora. Buenas tardes, muchas gracias, Alex. Y hoy con María vamos a hablar de cómo esas entidades pueden afectar a nuestra salud. Porque esto a veces nos pasa. Nos podemos encontrar más cansados de la cuenta. ¿Sabes? Ese cansancio extraño que a veces nos entra y dice ¿Y esto por dónde viene? Si tampoco es que haya trabajado tanto hoy, tampoco he hecho tanto esfuerzo físico como para estar tan cansado o tan triste o tan deprimido incluso, en este estado melancólico, nostálgico, ¿de dónde viene esto? Y es porque las entidades afectan nuestra salud. Efectivamente. Cuando la información y la energía de una entidad, de un alma errante, está en nuestra aura, nos va a asolver, nos va a quitar la energía propia para vivir a través de nosotros una segunda vida. Aún sabiendo el alma errante que ese no es su cuerpo, que esa no es su casa, no es su coche, pero está atraído por el mundo material y de esa manera, a través de nuestra aura, puede seguir teniendo sus costumbres y haciendo una vida terrestre, pero que aún, repito, aún sabiendo que no es la suya. Entonces, el hecho de que esta alma está dentro de nuestro campo áurico, nos va a absorber energía y esa falta de energía se ve todas las mañanas. Cuando una entidad está en nuestra aura, Alex, perturba todos los días. Aún un porcentaje un poco más o un poco menos, pero el punto común, las personas me dicen, María, cuando me liberaste de las entidades, el cansancio desapareció. Ese es el primer punto común, el primer beneficio que se ve. Entonces, ahí donde afecta muchísimo es en el cansancio. Hablemos, María, de esos puntos en común, esos síntomas, que parecen decirnos que realmente estamos siendo atacados o absorbidos por una entidad. Un parásito espiritual se ha adherido a nuestro campo energético, a nuestra aura. ¿Cuáles son esos síntomas? Para no pensar tampoco de que todo no es fruto siempre de los entes o de las entidades, sino que a veces uno puede tener un cansancio puntual y hasta... ¿Cómo puede saber una persona que está siendo absorbida, que su energía está siendo absorbida por una entidad? Porque es que ese cansancio es diferente. Primero, hay síntomas físicos, mentales y emocionales. Entonces, lo primero que se ve es que el cansancio por el trabajo es momentáneo. Cuando llegamos el sábado por la mañana, nos despertamos y recuperamos. Con el sueño, recuperamos. Si estamos una semanita de vacaciones, recuperamos y remontamos. Pero es que, ¿cómo es posible que incluso después del fin de semana, o de dormir mucho, he visto gente que me dice, yo duermo hasta 10 horas, María, y estoy cansada. Y me he acostumbrado a este cansancio. Entonces, esa no es una bajada de energía, no es una bajada de, como decimos, de la bajada de tensión. No, que es una cosa momentánea. Sino que es verdad, es que los pies se arrastran y el síntoma físico, dolor de lumbar, etc. Pero hay lo que yo llamo la enfermedad invisible. Es cómo es posible, he tenido casos, ¿sales?, de, por ejemplo, un señor, lo comenté antes, en París, que después de mi conferencia quería que yo le hiciera una lectura de entidades. Y este señor es camarero, tiene 36 años, joven, y me dice, yo tengo un dolor lumbar, dolor de espalda, como si yo tuviera una hernia discal. Yo es que estoy de baja desde hace varios meses y, sobre todo, es que yo tengo unas migrañas, un dolor de cabeza espantoso que no se me va y me quema dentro del oído. María, esto es insoportable. He ido a varios especialistas o torrinos y he hecho exámenes de la cabeza y no hay pruebas médicas ni radiografías ni nada que me digan que yo tengo una patología, que tengo un problema físico. Entonces yo le hice la lectura de Aura a este señor y era impresionante, ¿sale?, porque tenía tres entidades. Tenía una entidad que tenía una hernia discal que tuvo un accidente y estaba muy mal y la primera entidad era un hombre que estaba en depresión y se pegó un tiro en la cabeza y se mató. ¿Cómo es así? De duro. Pero este hombre, después de aquella tarde que yo lo liberé de las entidades, me llamó al día siguiente, me dice, María, no tengo dolor de cabeza y todos los pitidos y lo que me quemaba en el oído se ha desaparecido. Digo, ¿tu espalda? Dice, mi espalda, estupendamente. Digo, el cansancio dice, me estoy recuperando. Yo no estoy como estaba antes. Es decir, que una información de una entidad cuando se muere, un espíritu cuando se muere, lleva en ella la información de sus dolores, sus creencias, sus emociones, impregnado en el espíritu y mezclado con el nuestro, va a hacer que nosotros vamos a sentir sus dolores, sus emociones y su tristeza. Por lo tanto, Álex, es una mejora global, total de la persona. Y esto además se explica claramente en que en cuanto María libera a esa persona de esa entidad, de ese ente, al día siguiente ya se encuentra bien. Esa entidad, ese ente que se suicidó en su vida y que tiene esa tristeza, ¿no? Esos intentos suicidas. Claro, si ese ente se te aferra al espíritu, a tu energía, a tu aura, empiezas a tener también, empiezas a sentir igual que esa entidad. En el momento que se libera esa entidad, desaparecen esas intenciones suicidas en este caso. Yo en mi caso os puedo decir, porque ya sabéis que yo todo lo que recomiendo en el programa lo he probado, lo he experimentado antes. Y en su día, a mí, María me liberó de dos entidades. Una de ellas, que era la que a mí me preocupaba en especial, era una entidad que le gustaba comer mucho. Además que no se cuidaba nada, le gustaba comer mucho, tenía también un aire tristón, es decir, lo tenía todo, vamos. ¿Y qué hizo, María? Me liberó de esa entidad. Bueno, consecuencia, yo desde que hicimos la última entrevista con María, he perdido ya 11 kilos. Ay, 11 kilos, perdona, 5 kilos. 5 kilos he perdido. ¿Y tienes menos hambre? Y tengo menos hambre. Ya no tengo esa ansiedad a veces de llegar por la noche a casa y comer todo lo que hay en la nevera, ¿no? Es decir, ya no tengo tanta hambre, esa necesidad de comer tanto y adelgazado 5 kilos. Así que esto funciona. Esto es así. Claro, la pregunta sería, también para aprender a protegernos, ¿no, María? ¿Cómo se produce la intrusión de estas entidades? Es muy importante de saber cuál es el origen, el motivo de que este fenómeno invisible, que impacta tantísimo en la salud física y emocional a la vez, sepamos distinguirlo y sepamos la causa para evitarlo, para protegernos de este fenómeno. Y además, si no lo ves, ¿cómo te puedes proteger? Pues para eso estoy aquí, para que la gente pueda saber que este fenómeno del cual yo hablo, que hace 15 años, que me dedico exclusivamente a acompañar las almas al más allá. Yo veo los espíritus y hablo con ellos desde pequeña. Mi madre me explicó por qué están estas almas aquí. Después yo con los años me fui interesando, he leído muchísimo, como Allan Kardec, Raymond Moody, todos los grandes y los libros de las antiguas tradiciones. Entonces, yo descubrí que el origen de esta intrusión es una bajada energética de nuestro campo áurico. Para que el público lo comprenda, nuestra aura es enteramente como un huevo, es una esfera muy grande que nos envuelve y emanamos energía y vibración. Cuando, para un ejemplo visual, es imagínese que esta energía que nosotros llamamos, cuando es alta, Alex, vibra muy rápido. Entonces, en este momento es como igual a una nave espacial y nadie puede atravesar, nadie puede entrar. Es una cosa, vibramos muy alto, vibramos fuerte y nadie puede entrar. Pero cuando el aura vibra despacio, entonces es posible la intrusión de un alma errante. He hecho esta metáfora, este ejemplo visual, para que el público... Porque el público... Exacto. Entonces, ahora digo, ¿cuáles son esas situaciones, que son seis concretamente, que hacen bajar la energía, el campo vibra, la energía de nuestra aura? Primero es vivir un choque emocional, brutal y violento, que nos va a llevar a la tristeza. No es lo mismo decir que he tenido un accidente de coche, se ha estropeado el coche, que decir que mi madre ha muerto en el accidente de coche. Eso es una cosa muy grave. Entonces, me voy a fundir en lágrimas y voy a bajar inmediatamente a una tasa vibratoria muy baja. Después, la segunda causa es la depresión. Esa tristeza mantenida en el tiempo se llama depresión. Entonces, cuando ya no tenemos ganas de vivir, el trabajo me da igual, porque he visto muchos casos de depresión vivida durante el divorcio. Se da mucho, tanto sea el hombre o sea el marido, la ruptura, la separación de esos hijos, etcétera, depresión. Tercero es el abuso del alcohol. Cuidado a los jóvenes, Alex. Yo veo mucha gente que a los 23 años, es normal, hacer la fiesta, ir a la universidad, etcétera. Pero aparte de la iniciación muchas veces. Sí, sí. Porque la gente dice, bueno, es que tomar una copa María, voy a tener un espíritu. Que se considera un abuso, claro. Exacto. La dosis. Exacto, la dosis. No. Dos cervezas, un viernes por la noche, un sábado, no pasa nada. Pero cuando te tomas cuatro o cinco cubatas, cuidadín. Cuidado. Cuidado, ¿eh? Y después está el consumo de drogas. Eso bajo ningún concepto, ¿eh? Cannabis, heroína, todas estas cosas, cocaína, todo esto, inmediatamente la tasa vibratoria baja, ¿eh? Cuidado, esto es muy fuerte. Y después está el fenómeno especial, que es un poco extraño, pero es curioso que sí, cuando nos operamos con una anestesia general, total, nos van a suministrar un producto químico que va a bajar la energía de nuestra aura y es posible, es posible, no es cierto, pero como que tengamos una intrusión de entidades dentro de ese hospital. Porque hoy en día... Para anestesiarnos. Sí, para anestesiarnos. En un hospital, que en un hospital debe haber muchas entidades en un hospital. Claro, porque hoy en día la gente se muere en los hospitales. Antiguamente, Alex, la gente se moría en las casas. Exacto. Pero hoy en día, gracias a que tenemos un sistema de salud bastante fuerte, pues la gente en los últimos momentos los pasa en un hospital. Entonces, hay muchas almas errantes que la gente cree que están en los cementerios. Cuidado, yo también que veo los espíritus, Alex, veo que hay más espíritus en los hospitales paseando que dentro de los cementerios. Es curioso. Y entonces, ¿cómo es posible, por ejemplo, que dice mi madre se operó? He escuchado muchas veces a Alex ese comentario. Mi madre se operó de los juanetes y desde entonces le duele la espalda y está súper cansada. Yo nunca he visto a mi madre así. Porque esta persona, su madre, cuando se fue a operar de los juanetes, pues le entró el espíritu de un alma errante que tenía dolor de espalda, dolor de estómago, ciática, etcétera, artrosis, todos los síntomas de una persona de mucha edad. Y la última situación, para terminar, es el agotamiento por exceso de trabajo. Es decir, por lo que estar quemados del exterior. Cuando tenemos mucha presión desde el jefe, muchos horarios muy largos y en esos momentos hay que respetar el descanso, el reposo, hacer una siesta y decir cuidado con las horas estas. Cuidado porque en nuestra máquina quién va a trabajar soy yo. Entonces, hay que tener un mínimo de dignidad y saber que el ciclo de vida lo tenemos que respetar, comer y dormir las horas adecuadas. Entonces, María, una vez detectadas las causas, exceso de alcohol, ingesta de drogas, exceso también de estrés, anestesia general en un hospital teniendo en cuenta de la identidad y es que hay en un hospital depresión. Hablemos de la solución, de cómo podemos subir nuestro nivel vibracional para tener un aura, una energía fuerte y que no se pueda entrometer ningún ente ni parásito espiritual. ¿Qué tenemos que hacer para estar más fuertes a nivel energético espiritual? Bueno, en resumen se llama la conciencia y el amor porque cuando yo me cuido pues no estoy en estas situaciones. Para que la gente lo comprenda es como si tenemos un sistema inmunológico biológico, ¿no? Para evitar un catarro, una gripe, una infección, pues, tenemos un sistema inmunológico que nos previene. Entonces, tenemos hierro, comemos bien, etcétera. Pero, es que también tenemos un sistema inmunológico energético que es nuestra aura y que nos protege esta esfera que nos protege de la intrusión de almas errantes. Entonces, lo que hay que estar para prevenirlo, para evitar esto, la solución es evitar bajar la energía de nuestra aura. Es decir, cuando hay una emoción fuerte, cuando hay una cosa muy grave que ha pasado, es normal de llorar y de evacuar la emoción, pero no podemos caer en depresión. O sea, tenemos que buscar una ayuda de un psicólogo, de una persona querida, para que nos... Y, sobre todo, después ya en el caso del alcohol y las drogas, esto es higiene de vida. Eso es darse el amor. Cuando yo me amo, yo no consumo esas cosas. Para divertirme, yo, María Sacramento, Alex, igual, lo conozco un poco, es un hombre que le gusta comer, la buena vida, como a mí, pero, exacto, pero no, para nuestra felicidad, yo no necesito estar, salir de mi órbita con las drogas, ni tomar exceso de alcohol. Con el exceso de alcohol, los indígenas llamaban, curiosamente, Alex, al alcohol lo llamaban el agua que vuelve loco a la gente, porque te transforma el comportamiento. Cierto. Entonces, lo que perdemos, perdemos los reflejos, perdemos la noción del tiempo, caemos en sueño, la tensión arterial baja, la presión arterial baja. Decimos cosas que realmente no pensamos. Nos volvemos, sale el diablo un poco que llevamos dentro. Exacto. Todo día leía un estudio que decía que precisamente las personas que se emborrachan son las más sinceras. Decía, es decir, cuanto más alcohol bebes, más te acercas a tu verdadero ser. Es cuando emerge tu verdadero ser. Yo no sé ese estudio si era medio en broma, medio en serio, pero todos los que alguna vez, sobre todo cuando éramos más jóvenes, nos hemos pasado con la bebida y luego al día siguiente nos hemos arrepentido de muchas cosas. Que tengan cuidado con esas cosas. Y por último, para la última solución que quiero dar, disculpa, es el tema de cómo hacer si nos vamos a operar, que tenemos que solucionar nuestra salud. Anestesia. Tenemos una anestesia, tenemos que ir a un hospital y es que me tengo que poner una prótesis en la rodilla, tengo que las amígdalas, una apendicitis, cuántas personas he visto con 30 años, con 40 años que se tienen que quitar la apendicitis. Entonces, la apéndice. Entonces, en este caso, nosotros podemos hacer un ejercicio visual que se llama el ejercicio de la luz blanca y podemos en conciencia practicarlo para aumentar la tasa vibratoria, la vibración de nuestra aura y darle la intención de estar protegido hasta cierta hora. Yo, este ejercicio es un documento que yo doy a las personas que vienen a mi gabinete a quitarse de las entidades y lo guío a la persona, lo practican y cuando le digo seguid practicándolo hasta el momento de, una vez al día lo practicáis hasta el momento de la operación y ese mismo día de la operación también y luego les pido que me envíen una foto, yo hago la experiencia y le digo envíame una foto después de, al día después de cuando estés en tu casa que hayas salido del hospital, me envías una foto porque yo quiero saber por curiosidad y por, por, por como terapeuta porque cuido de, de mis clientes que cómo estás y es curioso Alex porque la persona no tiene entidades. Cuando la persona hace bien el ejercicio, si hace el ejercicio como yo le indico la persona no tiene intrusión porque tú María a través de las fotos puedes ver si la persona está acompañada o no de entidades, es una foto reciente. Exacto, si yo hago lectura de entidades, quiero, gracias, quiero ofrecer al público que las personas que me escuchan lo sepan que yo les ofrezco la oportunidad ahora gratuitamente de descubrir si tienen entidades. Yo hago lectura de entidades y solamente necesito una foto de tipo selfie del rostro sin gafas de sol con el nombre el apellido y la fecha de nacimiento y yo les enviaré por whatsapp al número que se ve en pantalla yo les enviaré a su número la lectura de Laura detallada es muy exhaustivo muy detallado Alex lo ha visto de cómo le perturba en el plano físico mental y espiritual esas entidades. A mí me lo hizo y os puedo asegurar que ha funcionado y está funcionando. El teléfono es el que veis en pantalla que es el prefijo 33 más 33 que es el prefijo de Francia y el teléfono de María Sacramento apuntándolo bien el 695 323 971 le enviáis una foto reciente hecha ahora mismo con el móvil con el mismo móvil se puede hacer no hace falta que cojan una cámara reflex de última generación no con el móvil mismo se puede hacer una selfie os hacéis una selfie y le enviáis la foto a María Sacramento ella os hará esta lectura de entidades para que os diga bueno os hará un informe qué entidades tenéis cómo son esas entidades y cómo pueden estar afectando a vuestra salud o a vuestro comportamiento en general recordad más 33 0033 si le enviáis el mensaje desde fuera de Francia y el teléfono 695 323 971 695 323 971 por cierto yo siempre que viene María le pregunto cómo están hoy las entidades en este estudio bueno en este estudio la energía está muy bien no hay entidades por aquí es cierto porque la primera vez que estuve aquí pues hubo un fenómeno de manifestación de entidades hubo que jugó con un foco de luz pero yo estoy mirando recordamos para la gente que quizá nos ve por primera vez en el primer programa que hicimos con María un momento que el foco se apagó se fundió literalmente se apagó y María dijo es que ahí hay el espíritu la entidad de un hombre mayor un hombre anciano y está absorbiendo la energía de ese foco energía electricidad porque es cierto que siempre que hay entidades se producen fenómenos con la luz y lo acompañó a la luz hizo un ejercicio lo liberó liberó esa entidad para que fuera la luz y de repente el foco se encendió pero lo más curioso de todo es que el foco se encendió sin estar conectado a la corriente eso es más impresionante que eso ya bueno son fenómenos extraños que suceden en este programa que un día haremos un libro también explicando todo lo que sucede también alrededor del programa entonces es verdad estas entidades vienen porque yo hablo del tema de acuerdo para decir mira María yo estoy aquí me quiero marchar pero normalmente este sitio tiene muy buena energía y hoy no hay entidades cuando yo entré aquí al plató no había ningún alma errante paseando y a mi alrededor como estoy ahora pues estás muy bien impecable eso está bien gracias al trabajo de María por cierto que María no solo tiene en su consulta la consulta tiene que ser presencial puede ser a distancia para liberación de entidades no yo puedo porque yo puedo hacer la sesión por Skype directamente o bien puedo hacer la liberación con la fotografía bien tengo que comentar que cuando que las madres o los padres que me escuchan y me dicen tengo mi hijo tiene 8 años tiene 14 años es como si estuviera poseído tú has escuchado Alex la frase mi hijo tiene un cambio de comportamiento es que está poseída está muy muy rebelde demasiado está muy rebelde o bromeando entre los amigos dice mira los ojos es que está poseída bueno ese estado de posesión es lo que en psiquiatría llama una transformación de la personalidad y y no es de resign es una cosa muy grave que da miedo de ver a una persona cuando se manifiesta porque hay estados violentos yo estoy hablando ya del plano mental personas que 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 de repente vienen agresivas niños o adolescentes que se ponen diciendo insultos y cosas muy graves o rebeldes que no quieren ir al colegio manipulación tú ya no me quieres etcétera cuando es el caso de los niños o de las personas mayores o los que están en hospitales yo los libero a distancia con la foto no es necesario que sea presencial y en el caso de otras personas yo lo puedo hacer si la persona lo quiere por Skype se puede hacer la sesión dura una hora y media puede durar más tiempo y en ese caso pues hay cuatro partes en la sesión por Skype es muy bonita yo primero hago comienzo haciendo esa liberación yo acompaño esas entidades al más allá con mucho amor incondicional es muy bonito ver ese ese túnel de luz que lo veo existe de verdad y en los planos superiores hay una energía de amor muy ligera y siempre vienen difuntos vienen espíritus que son familiares de esa alma errante y les ayudan también a subir hacia la luz siempre termino llorando en esta primera parte y después comienzo a limpiar el aura de la persona con el incienso hago todos los chakras anteriores después los chakras por detrás durante por lo menos diez minutos hago mucho hincapié con una frase especial que recibí que canalicé y la tercera parte yo hago la armonización del aura yo hago todos los chakras yo limpio los chakras desbloqueo los chakras los navis los canales energéticos los puntos meridianos y hago mucho hincapié en las raíces del aura y en la conexión al divino al universo eso lo hago durante por lo menos veinte veinticinco minutos con cuatro cuencos cuatro volts tibetanos que son terapéuticos construidos hechos con doce metales son concebidos para 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 liberar patologías para dolores cosas así y pero yo los he hecho con estos bol he hecho un procedimiento concebido he creado un procedimiento para armonizar los chakras y el aura es especial y en la última parte Alex hago es toda la información yo le diré a la persona cuando entraron esas entidades o sea qué edad tenía ella qué situación ha vivido de bajada energética qué hizo entrar y la persona se identifica dice claro es que eso fue cuando me operé claro eso fue cuando me separé de mi marido cuando se murió mi padre tuve una depresión y después le voy a decir a la persona cuáles son los chakras que tienes débiles las 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 causas profundas en general de sus patologías y cuáles son las terapias complementarias qué debe de hacer para en global ocuparse de toda de toda su salud y por último siempre termino con un punto muy positivo que es decir a la persona cuál es su misión de vida aquí tengo una novedad Alex que es que con la lectura de Laura voy a decir una pequeña frase de la misión de vida de la persona qué bueno sí uy y no puedes hacer una demostración ahora conmigo mismo y es que me aprovecho siempre viene María que intento sacar más información bueno ¿podemos hacerlo? sí sí claro que sí claro que sí así veis cómo funciona simplemente me concentro un poquitín nada más un segundito para ver mejor el aura un momentito y un segundo te lo voy a decir bueno pues tu aura ahora mismo es muy siempre comienzo a ver los colores antes de decir la misión de vida lo primero que me impacta en el aura son los colores tienes hay mucho amarillo con azul mezclado con verde es un nombre estás en la acción ahora mismo pero ese amarillo mezclado con el azul es la comunicación y la creatividad y el hecho que tus palabras son siempre de mucha compasión haces esto le pones mucho interés y le pones mucha empatía y mucho amor de tu parte en todas tus palabras que son positivas y son calurosas y de afecto hacia las personas solamente por mí o por el público que nos escucha por eso que hay también mucho verde normalmente en tu aura cuando nos vimos antes de entrar a grabar pues el aura estaba de este color y después en la misión de vida es curioso se ve que tienes siempre se ve la palabra padre y se ve la comunicación tu misión de vida siempre está ligada a la comunicación y hasta el final de tu vida siempre eres una persona muy sociable y después tienes una segunda misión de vida aparte del periodismo y de ayudar a los demás que eres un gran profesor yo te veo Alex incluso escribiendo libros cuando ya pasen los años que ya digas bueno pues me voy a parar de periodismo vas a escribir libros y vas a hacer cosas muy muy interesantes para enseñar a la gente y dentro de ti hay un gran profesor hay un gran profesor que quiere hacer fácil las cosas difíciles pero muy de manera muy práctica y muy lúdica siempre porque has tenido el niño interior el Alex pequeño sigue estando ahí para en los momentos difíciles hacer superar a la gente hay en tu misión de vida también hay con este periodismo hay un psicólogo en potencia desde siempre todo lo que es el mental la palabra la creatividad sacar a la gente del sufrimiento eso lo tiene seguro Alex hay un psicólogo dentro de él desde siempre y después esa parte que yo veo de enseñanza de profesor de escribir también y hay una parte lúdica muy simpática que siempre estará contigo entonces y se ve también esa acción siempre que estás ahí social de agrupar y de mediación eres un gran diplomático diplomático exacto pues Alex tiene una actitud mucho de tu misión de vida de mediador para que la gente se lleve bien necesidad me has clavado sinceramente no no y lo del niño interior es cierto yo siempre lo cuido mucho el niño interior y dejo que salga a menudo y lo de escribir libros escribir mira hubo una etapa en mi vida cuando era más jovencillo tenía 18 19 años que me quería dedicar a escritor pero novela de ficción novela de terror y estas cosas porque me gustaba mucho Stephen King y estos autores pero luego lo abandoné me dediqué a la radio a otros temas y dejé lo de escribir pero bueno está en mi cabeza lo de volver a escribir porque ese lado de profesor de enseñar de ayudar a los demás sobre crecimiento personal o ficción novela ficción ciencia ficción y estas cosas de las dos cosas pero yo veo mucho hay de ficción pero yo veo mucho sobre temas de la psicología del llevarse bien sí sí ahí me ha vibrado me ha resonado es decir lo que ha dicho María a mí me vibra porque ya hace tiempo que estoy en conexión con mi misión de vida pero tú imagínate que no sabes qué hacer con tu vida o que le falta un sentido de a ver yo para qué he venido a este mundo cuál es mi don cuál es mi talento y a través de una lectura de entidades lectura de aura María pueda detectar localizar cuál es tu misión de vida es que eso te lo soluciona todo realmente porque te da luz y te da un sentido sí pero si hay entidades que te bloquean para ir a la misión de vida ¿cómo hacemos? ahí está entonces lo primero es sanar limpiar y luego equilibrar equilibrar ese aura y tu vida con esas terapias complementarias y con las acciones correspondientes para ir mejor porque la gente piensa es que he hecho 40 terapeutas he hecho rituales he rezado y nada pero es que esas acciones están bien encaminadas es que alguien te ha mirado el aura para saber si tienes entidades que te llevan a ser negativa que te hacen criticarte o menospreciarte pues no sé no puedo esto lo tengo que hacer mejor sentirme culpable todos esos pensamientos que repetitivos es que son tuyos o es que son de otro pues mi misión está ahí en descubrir si la persona tiene entidades y para eso podéis contar con María con su ayuda inestimable el teléfono que tenéis en pantalla es el teléfono también para poneros en contacto con ella reservar un día y hora de consulta que puede ser a distancia puede ser presencial en su consulta en Francia pero también puede ser a distancia por Skype por videoconferencia el teléfono que veis el 695-323-971 con el prefijo el código internacional de Francia que es el 33 más 33 0033 y 695-323-971 miro también el chat bueno que está muy concurrido como siempre muchos comentarios muchas preguntas hay uno que me llama la atención porque es un tema interesante también por lo que decíamos antes de que aquí en el programa lo que no queramos es que dependáis del gurú o del terapeuta sino que vosotros mismos podáis entrenar esa capacidad que también tenéis para liberaros de muchos condicionamientos y por qué no también de entidades Noelia de Barcelona dice María ¿cuándo vas a hacer el curso Libérate del que hablaste en un programa? es cierto hablaste en un programa del curso Libérate ¿cuándo lo vas a hacer? exacto bueno ese curso yo lo estoy programando lo estoy editando y esto lo estoy escribiendo junto a mi marido José hay que tener en cuenta que es una cosa lenta que estoy escribiendo todos los manuales y este método está concebido no para que la persona se quite las entidades sino para que un terapeuta o alguien que quiera hacer esta formación pueda acompañar a otra persona para que esa persona se libere de las entidades ¿de acuerdo? es como si yo voy a tengo una mancha de 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 bolígrafo en la camisa y ¿qué voy a hacer? voy a coger jabón o lejía para quitarlo pues hay una persona que es el terapeuta que va a tener la herramienta del método libera libera tus entidades y que va a hacer posible que esta persona sus entidades salgan bueno estoy concibiendo estoy creando escribiendo esos manuales no te puedo dar fecha todavía pero sí te puedo comentar que es un protocolo que tiene en cuenta tres cuatro cosas está basado en la quinesiología hay que hacer la quinesiología la inteligencia del corazón la neurociencia porque nuestro corazón tiene se ha demostrado que tiene 40.000 neuronas y que su campo vibratorio es mucho más elevado que el del cerebro por lo tanto cuando amamos y perdonamos y hablamos sentimos con el corazón lo estamos haciendo de verdad por eso funciona este método de liberación de entidades después está también tenemos la psicología energética y la teoría del cerebro unificado tenemos los dos hemisferios hay uno que está predominando a causa de las entidades que tenemos y lo que el terapeuta va a guiar a la persona para que el cerebro que el de emocional el que está relacionado con nuestro corazón ese va a hacer que se va a aumentar y por lo tanto va a haber más conexión neuronal el amor va a hacer el efecto también de subir de armonizar ese 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 cerebro y también porque la persona estará sentada en una posición especial entonces hay que llevar unas pautas hay unas etapas a seguir para que el proceso sea eficaz Noelia dice yo soy sanadora Reiki me interesa mucho este curso ¿dónde puedo tener más información? ¿cómo podemos asesorar? a Noelia ¿qué le podemos decir? Personalmente bueno si quisiera yo la puedo ofrecer primero que me envíe su fotografía que yo le puedo contactarla directamente y explicarle porque también estoy haciendo una valoración una selección de personas no todo el mundo lo podrá hacer Alex ¿por qué? porque esto no es un juego es una cosa muy seria la intrusión posesión de espíritus es algo que perturba a veces muchísimo la salud hay personas que se quieren suicidar y porque es más fuerte que yo no quiero vivir porque tiene entidades que están empujándolas a eso porque la entidad se murió en un suicidio entonces estamos hablando del impacto mental y físico emocional de la persona entonces hay que tomar esto como con mucho con mucha seriedad entonces yo estoy haciendo una valoración de las personas que 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 sean interesadas en este método por por aprender el método de libera y hay un requisito indispensable que es que la persona tiene que tener mucho amor mucha compasión y no tener miedo del fenómeno de los espíritus y hay una ventaja también que no es necesario ver los espíritus o las entidades para que se produzca esta liberación es decir el terapeuta no necesita ser medium pues si queréis más información de este curso del método libera puedes escribir al teléfono que veis en pantalla sino también un correo a sacramento.libera arroba gmail.com sacramento.libera arroba gmail.com María estaría toda la tarde hablando contigo pero el tiempo se nos agota gracias por estar en Pandora muchísimas gracias a vosotros y gracias al público muchas gracias gracias por ver el video